muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay de world of warship hoy toca gameplay con el shimakaze el destructor japonés de tier 10 el gran espameador vamos a ver batalla de tier 10 bueno batalla de tier 10 en la que sólo hay un tier 10 por equipo que curiosamente es shimakaze contra berin yo prefiero entrar desde ese lado el dimitri donskoy para que no lo sepa tiene radar yo prefiero entrar por una zona donde pueda abrir con facilidad si me encuentro al gerin a bocajarro por eso no entro por aquí prefiero entrar por aquí el baltimore también tiene radar prefiero ese barco bueno ya sabéis lo que toca no ensalada a torpedir me voy a alejar más que nada porque tengo al domitri donskoy pegado como veis me lo tienen que alejar si no no me meto yo sería una tontería ahí me ven a 11,7 bueno me ven no más bien el domskoy ve a 11,7 cuando tira el radar por eso no me puedo acercar no hay tanta prisa en el otro lado está retenido voy a perder mi spam están todos muy juntitos y si el spam hubiera pegado en esta zona pero no bueno no me podía creer que estuvieron tan parados bueno vamos a aprovecharnos del disparo invisible si me lo tengo configurado para disparo invisible desde 9,7 hasta 11,8 puedo disparar sin que me vean así que vamos a utilizar eso hasta que recarguen los torpedos no me mola ya os digo que el dimitri donskoy además yo siempre digo que es una tontería tener los cois sin tener el radar activado veis lo acaba de echar por eso no me quería meter en la captura se está escoteando por el radar no porque no esté dentro del humo es lo que hay por eso se debería haber matado a dimitri dos cois prioritariamente si no lo hace es cosa del equipo bueno voy a lanzar más abierto que antes cinco por aquí cinco por ahí y la tercera me la han dañado bueno tengo quince veinte segundos un minuto y pico vaya y tengo que comer casi toda la recarga esto será el donskoy probablemente quizás del mogami no yo creo que el donskoy el fubuki podría estar en esta zona hay que entrar en el en la captura entre radares así funciona el juego ahora yo lo veo bien hay gente que pensará que es mucha puñeta para los destructores que ya tenemos una vida difícil vale pero es que los destructores están muy OP sinceramente eso de que trolleen con facilidad al resto de barcos creo para mí me parece una gran ventaja no lo veo bien por eso me parece muy bien ahí tenemos al fubuki me parece muy bien el tema de que hayan reducido el tiempo de recarga de los radares la verdad ahora es más importante la verdad fue un equipo bien un torpedo se come el baltimore tienes pinta de campero a yowa el donskoy tiene que matar el donskoy tan tan difíciles que lo vean son muy malos eh lo voy a tener que torpedear a bocajarro yo voy a tener que poner a su lado va a hacer el clásico juego que ha hecho antes de pasar rozando la isla y lo voy a torpedear a bocajarro y lo voy a sacar de aquí a patadas a que si donskoy enséñame tu estrategia que pena que no me los potean por favor no más retos no más retos tengo que alejarme porque estando el dimitri dos koi tan cerca me va a echar el radar y luego me va a freir el ayowa es como hay que jugar ahora el tema de los destructores hay que acostumbrarse por eso es tan importante que se maten los barcos con radar lo que pasa es que la gente eso no le ha entrado muy claramente en la cabeza sinceramente por eso estamos jugando como estamos jugando es una pena eh es que todavía la gente no le haya entrado en la cabeza que hay que matar primero lo que tiene radar uff ese incendio igual me va a dejar muy mal muy mal bueno yo espero que en algún momento la gente descubra que hay que matar los barcos con radar ya me dirán a mí que hacen todos estos barcos aquí campeando detrás no sé es para preguntarlo la verdad me detectan por el incendio el fubuki estará por esa zona oh que malo se le da es que esa zona yo voy a encontrar a mí de la zona Oh, qué malo es el del Drosser, de verdad. Vaya cagado. Yo ya he acabado muy mal, con la última que me han tirado. Tiro matan al Ayowa, pero con la vida que tengo, me pilla el Fubuki y me mata. Ese es el problema. Este es un Kageta. Este, el que está aquí aparcado, no ese caballero, sino el Drosser. Es un Cobardica de los gordos. Bueno, aquí ya no hay, no quedan radares. Es lo que tenía que haber pasado. Lo primero se debería haber matado. Además, que si os fijáis, el Dimitri Doskoy ha estado todo el rato muy adelantado de la flota. Debería haber muerto, pero claro. Ya os digo que a la gente no le entra en la cabeza lo que tiene que hacer. Voy a echar humo y voy a dispararle al Fubuki. Lo bueno del Shima es que tiene un disparo muy tenso. Debería haber un indicador, aquí en pantalla, digamos, que nos dijera cuándo el humo nos ha cubierto. Vaya, si lo tengo aquí. Vaya, este tiene la búsqueda hidroacústica. No, he hecho el gil al revés. Creo que van a hacer torpedos. Lo tengo encima. Oh, me acaba de ver con la búsqueda hidroacústica. Bien, cayó. Está haciendo una partidaza, el Iowa. Nos la estamos jugando, los destructores. Este tío, el jamo, es mamaro, mamaro, mamaro. Muy malo, además, pero muy. Le estoy diciendo que regrese a jugar con Barbies. Que le pega más, la verdad. A ver, que no me spotee porque le quiero lanzar los torpeditos a la Magi. Estos torpeditos tan dolorosos de este barco. No quiero que gire, está parando. Uno y uno un poquito, no. Venga, a ver si hay un poco de suerte. Creo que van bien. No se comerán cuatro, igual. Depende, ¿no? Dos, cuatro, tres, dos. Iba muy aprobado. Pensaba que estaba algo más lejos. Voy a echar mi carga de humo. Vamos a girar. No me comas siete, no me ve. Lo malo, aquí enfrente puedo que tenga un Gerin. Y no me atrae mucho la idea de ponerme a disparar. Nada, va para atrás. A ver. Aquí tenemos a un Destructor a 4300 de vida. Con 800 no lo puedo matar. Al Gerin solo lo puedo matar. Yo, si lo mato de una sola, salva. 2000 ya es más aceptable. Vale, lo mata el Cruzo. Perfecto. Pues vamos a máxima velocidad. Y hacia A. Espera, igual me vuelvo. Sí, aquí van a capturar. Al Crucero lo puedo trolear yo. Es una de las formas secretas de mi Shimakaze preparado. Si no tiene radar ese Crucero, es un Hyper, que no tiene radar. Le puedo trolear desde 10 kilómetros sin que me devuelva el de fuego. Así que es lo que voy a hacer. Qué pena que no tengo una carga de humo para conflarlo. Pero sí tengo torpedos. Seguramente intentará venir hacia aquí. No, que no me dé. Ahora lo exploteo, chiquitín. Eso significa... Entiendo tus necesidades. Ahora lo exploteo. Yo también tengo cañón. Ya os he dicho que hasta 10 kilómetros puedo disparar. Así que... Además yo tengo un disparo bastante tenso. Sube, pero... Eso es porque lo tengo mejorado. Realmente es bastante, bastante tenso. No creo que se me acerque. Vale, el incendio lo matará ya. 9,7 MB. Ya está hecho. Vale, el Q2-DOS se captura esa base. Yo capturaré esta. ¿Que podría venir bien para luchar contra la Magi? Vale. Pero ya sabéis que en este juego las capturas valen muchísimos puntos. Tener una captura más durante 2 minutos... 150 puntos ya valdrá. Barco y pico, básicamente. ¿Qué tenemos? ¿Al Curfus Campero, no? No, al Der Große Campero este de antes. Era de esperar. ¡Ostras! Ah, el Fubuki de antes. Bueno, creo que el Fubuki tenía mucha vida, ¿eh? No me mola. Me ha dolido mucho lo que me ha hecho el Donskoy. No debería hacer. No. Don't go. Don't go. No, no debería entrar por ahí. Es contraproducente. Nos va a tirar la partida si el tío intenta entrar por ahí. Yo creo que ahora cuando me vea capturar va a venir hacia aquí. Y lo tengo que pillar de camino y torpedearle. Eso es. Perfecto. En minuto y pico recuperamos la diferencia. Ahora hay que spotear aquí al caballero. Voy a lanzarlos de uno en uno. Con cuidado, ¿eh? Porque si me matan a mí se nos va el hoyo la diferencia. El Fubuki, por ejemplo, si entraría en D ahora nos mata la diferencia. Ganarían si nos para la captura de D o la captura de A. Es importantísimo que mantenamos las capturas. Ganamos. Treinta y pico segundos. Ahora que nadie muera. victoria con cerebro, básicamente. Podría utilizar el cañón, pero para qué correr riesgos. Así ganamos más fácil. Focusear los barcos con radar. Que ahora el juego se ha hecho, se ha puesto como debe de ser. Hay que primero... No, realmente no hay que matar a los barcos con radar. Simplemente hay que demostrarles que nuestros destructores van a estar soporteados. Así que los cruceros no se pueden acercar a espotearlos. Porque claro, cada vez que me ha echado a mí el radar, estaba a 10 o 11 kilómetros. Estaba bastante cerca mío. Hay que tirarle con los cruceros ya acorazados. Esa es una cosa que con el tiempo espero que les entre en la cabeza a los padores. Bueno, no ha estado mal. Mucho daño no he hecho. No he hecho ningún kill, pero no me importa. He hecho mi papel. Lo malo, me tocará pagar, ¿no? Bueno, con la Premium no, pero sí. Sin Premium me hubiera tocado pagar. He recibido mucho daño. Al menos no he muerto. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido un poquito sobre cómo funciona ahora el tema del radar. Que es cada dos minutos lo tiene Premium. Y que hay que estar muy alerta a los radares. Sobre todo los radares rusos que son los que más rango tienen. El Dimitri Dostoy, el Chapayev y el Mosva son los más peligrosos radares que os pueden echar. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!